qué tal cómo están me da mucho gusto saludarlos gracias por acompañarme otro miércoles más de facebook live el tema que vamos a ver hoy es sabías que tu cerebro tiene relación con las arrugas en la cara te comparto la información el doctor eric braverman un neurocientífico él descubre que no solamente nuestra piel es el efecto de genética de estilo de vida sino también del cuidado que tengamos de adentro hacia afuera y él se refiere concretamente al cuidado que tengamos desde el cerebro para las arrugas sabías sabías que tu cerebro las sustancias del cerebro afectan a las arrugas bueno quiero platicarles de eso bueno él dice que el cerebro es responsable de proporcionar sustancias que no hay crema mágica por más que te la traigas del otro lado del mundo ni cirugía plástica que te puedan dar lo que te dan las sustancias del cerebro entonces vamos a hablar de cuatro factores que él nos sugiere que por cierto los tengo aquí en el libro de primero tú en donde nos habla de los cuatro factores que afectan a las arrugas en la piel desde el cerebro vamos a ver número uno es la deshidratación sabemos que cuando los cerebros son jóvenes están muy hidratados conforme vamos creciendo el cerebro naturalmente empieza a deshidratarse y eso es gracias a la producción o a la reducción de una sustancia que se llama acetilcolina y la acetilcolina en el momento que el cerebro detecta que está bajando la producción de acetilcolina que hace la acetilcolina es la responsable de procesar información de que tengas buena memoria entonces que si te empiezas a olvidar de dónde están las llaves ya sabes qué sustancia necesitas bueno cuando el cerebro detecta que la producción de acetilcolina empieza a bajar le avisa a todos los órganos y a todas las glándulas en el cuerpo lo cual tiene un impacto directo en los músculos y en la piel entonces qué hacer qué podemos hacer nosotros desde nuestra vida diaria estilo de vida para compensar esa falta de esa sustancia que empieza a disminuir ese neurotransmisor que empieza a disminuir bueno número uno ya sabes todos los pescados de de agua fría que contengan omegas y aceites esenciales los pescados grasas de grasa el aceite de bacalao el aceite los pescados que tengan aceites salmón sardina atún estanchoa macarela los aceites los pescados grasos son maravillosos en muchos sentidos tomar vitamina b tomar ácido lipoico y muchos espárragos los espárragos nos ayudan a bloquear este efecto de deterioro que tiene en nuestro en nuestra piel en la falta de acetilcolina bueno ese es número uno y aquí se los puse número uno deshidratación luego número dos tenemos inflamación la inflamación es la causa de muchísimas enfermedades pero resulta que también afecta a la piel la inflamación en la piel se da cuando otra de las sustancias de los neurotransmisores en el cerebro empieza a reducirse como es la dopamina y por qué la dopamina empieza a reducirse bueno la dopamina lo que nos da el gusto por el mundo por la vida el gozo la alegría la dopamina es importantísima como hormona del bienestar que nuestro mismo cerebro produce cuando baja la la dopamina que hay muchas razones pero la principal son todas las zonas exceso de alcohol exceso de cigarro exceso de sol por ejemplo eso baja la dopamina y cuando baja la dopamina la piel se vuelve más propensa a hacerse rojiza a inflamarse y lo notamos por ejemplo en los borrachitos veanle como la nariz las tienen roja roja eso es que la dopamina bajado por el alcohol que bloquea la dopamina entonces la piel se hace más expuesta a quemarse más expuesta a manchas a estar áspera a tener acné a tener brotes a tener psoriasis entonces la dopamina desde el cerebro impacta directamente la piel que hacer que podemos hacer bueno número uno otra vez pescados grasos podemos encontrarlo también en lo que es carne huevos habas por ejemplo todo lo que son las legumbres son buenísimas para promocionarnos dopamina y por supuesto reducir el consumo de alcohol a poquito evitar lugares donde haya humo este y bueno drogas que ni hablo que supongo que no tomamos drogas pero bueno este luego otra cosa que otro cuál es el número 3 el número 3 es el daño estructural creo que sale al revés verdad pero bueno daño estructural esa es la tercera razón por la que nos salen arrugas todos hemos escuchado y sabido desde hace años que el sol es el enemigo número uno de la piel bueno pues en efecto te causa un daño estructural en la estructura de las células y fíjense yo un día le pregunté a una dermatóloga yo la cara nunca me la suelo desde hace mucho el cuerpo me pongo a hacer cuenta la cara es bloqueador del 100 el cuerpo si salgo a la playa me pongo un bloqueador del 40 30 para y estoy un poquito bajo la sombra pero me gusta tener me gusta de un poquito de tono y los pies cuando estoy en la sombra por completo me encanta asolear los pies me fascina y no me le pongo nada bueno un día una dermatóloga me dijo mira gaby la piel es un solo órgano si a ti te da sol en los pies te vas a manchar la cara dije que yo pensaba que estaba separado que si me manchaba me asoleba los pies nada más iba en los pies no el sol afecta es un solo órgano la piel entonces todo tipo de sol nos afecta ahora paradójicamente necesitamos el sol para la vitamina d necesitamos el sol para sentirnos bien para crear sustancias de las hormonas endógenas del cerebro que el cerebro produce para darnos esa sensación de bienestar entonces qué hacer puedes tomar 20 minutos de sol máximo al día y que no sean las horas pico las horas pico son de 11 a 3 estos puedes tomar a lo mejor a las 9 de la mañana si te sales a caminar 20 minutos puedes salir sin protector una cachuchita no más pero sal que los brazos te den el sol porque eso fija la vitamina d y es muy buena después qué otra cosa el último daño que hacemos bueno vitamina vitamina c vitamina d vitaminas muchas frutas y verduras que te ayudan a proteger las células y por último el cuarto elemento es la ox es la oxidación la oxidación es que provoca la oxidación en las células regresamos a lo mismo exceso de sol en la contaminación la contaminación afecta muchísimo el fumar por supuesto y estar en lugares con mucho humo el estrés el estrés oxida las células cuando tú ves una cara arrugada es una cara que ha tenido muchísimo estrés y en el primer lugar en donde se nota el estrés es en las arrugas del entrecejo entonces estrés uso de celular constante cerca de la cabeza provoca la oxidación en la zona estar expuesta a muchísimo ruido ya sabes lugares que está constantemente el tráfico los claxons o eso provoca una oxidación en las células lo cual acelera el envejecimiento no dormir también bueno fatal ya hablaremos en el curso quienes me acompañan en el curso de la importancia de dormir no solamente para las arrugas que es uno de los puntos menos importantes en realidad sino para tu salud mental física emocional etcétera y la falta de ejercicio todo eso provoca oxidación de las células bueno eso hace que en el cerebro tu cerebro deje o aminore la producción de una sustancia importantísima que se llama gaba y la gaba que que podemos nosotros hacer para compensar de manera natural esa oxidación que se da cuando vivimos en ciudades con prisas y estrés que ahorita gracias a ellos hemos tenido un gran descanso en unos aspectos no descanso en otros pero en fin a qué hacer hay que comer consumir muchas almendras plátano toronja avena pavo brócoli son maravillosos lentejas entonces miren sí 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 nos fijamos todo si comemos sano con frutas verduras legumbres este un poco de carne de pescado de huevos de ensaladas hay grasas buenas aguacate tendremos garantizado no solamente sentirnos bien sino también también vernos bien entonces bueno pues ya les conté la relación que hay entre el cerebro y las arrugas que se muestran en la piel y el cuidado obviamente está en nuestras manos gracias nos vemos contesto cada una de sus preguntas gracias